Blackout, que es tipo... Fortnite, tipo... Ehm... Modo en... Call of Duty normal, Zombies, Campaña, no sé, tío Está guay. Si tengo el chis encerro, no he comprado. Ahora... Si tengo el chis encerro, no he comprado. Muy bien. Es que también... En plan, ya me compraría, tener el costo como aquí jugado.